¡Hola! ¿Cómo va? Hoy voy a... ahora a la tarde voy a aprovechar un limón que tengo que no lo consumo mucho y voy a hacer una bebida para las defensas con limón, jengibre y miel super rapidito así que... bueno, a empezar ponga dos limones pelados sin nada de parte blanca ni pepitas yo voy a poner un limón voy a hacer la mitad de la receta ahí puse el limón peladito y le saqué no sé si todas, pero la mayoría de las semillitas añada 20 gramos de jengibre fresca, pelada y en trozos bueno, yo tengo 10 gramos acá ¡Uy! se me fue uno cuatro cucharadas de miel bueno, en este caso son dos cucharadas 200 gramos de agua fría 100 gramos de agua coloque el cubilete en la tapa y es un minuto a velocidad 10 cuele en una jarra a través de un colador de malla fina bueno, yo voy a colar en el vaso porque es poquito acá está así que ahora a disfrutar mi juguito para las defensas nos vemos besitos chao, chao, chao un un Gracias.